La pregunta que hacen en los partidos políticos que han demostrado en las últimas elecciones, ¿tú tienes los cuartos? Claro, para asumir ese compromiso. Esa misma provincia, si tú coges el ejemplo de sus principales autoridades, no quiero mencionar nombres, si tú chequeas el currículo de vida, ahí no debía haber esa representación legal, legislativa. Entonces, mira, yo vi ayer que hay una protesta de un sector de... que con la tormenta Laura, algo así. O el aguacero. Fiora. No, 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 reciente que hubo Laura, y entonces en la capital hubo un sector que fueron afectadas sus viviendas. A noviembre. El presidente y el gobierno le prometieron reparar las casas. Ellos están esperando que le ayude. Entonces, si ahora en este proceso de campaña aparece cualquier candidato y le ofrece resolver las goteras que no pueden ellos controlar, ellos la van a recibir. Ahora, ¿qué resulta? Que los partidos, por ejemplo, ese caso de Santiago, ese diputado fue el que financió fundamentalmente la campaña de Santiago. Y no hay ningún organismo judicial, ni electoral, ni nada que diga. Vean acá, ¿y qué fue lo que pasó? Un secreto...